Hola amigos, bienvenidos a tus derechos humanos en cinco minutos. Hace muchos años Teodoro Petkoff publicó un opúsculo que no está para nada entre sus mejores publicaciones, titulado Las Dos Izquierdas. En pocas palabras, decía Petkoff allí que en la América Latina había por una parte una nueva izquierda democrática en Brasil, en Chile, en Uruguay, en Argentina, en Ecuador, en Bolivia, que había además comprendido el papel de la economía de mercado en el proceso de cambio, y por la otra una vieja izquierda autoritaria y estatista, entre las cuales incluía por supuesto al comunismo cubano y también a Chávez. Maduro acaba de hablar siempre cayendo en la lamentable costumbre de la descalificación de una izquierda cobarde, haciendo alusión en particular a Boric en Chile y a Castillo en Perú, debido a sus deslindes con el proyecto chavista madurista. Gustavo Petro, desde Colombia, salió al paso con la lanza en ristre y le respondió al presidente que cobardía era el autoritarismo antidemocrático y no desprenderse del rentismo petrolero, del cual, como sabemos, el gobierno venezolano sigue hasta el día de hoy dependiente. De hecho, buena parte de esa pequeña recuperación económica se debe al incremento de los precios del crudo. Yo me considero de izquierda, de centro izquierda. Me gusta incluso definirme como socialista liberal que cree en la democracia representativa y participativa y en la economía social de mercado como un estado de bienestar. Votaría con las dos manos por Lula, por el Frente Amplio Uruguayo, lo habría hecho por Boric, por Arce, por Arauz y lo haría en Colombia por Petro. Y uno sabe, quizás porque algo ha estudiado al respecto, que la izquierda exitosa es la que ha internalizado a plenitud las reglas democráticas, incluso aceptando la alternancia republicana y dejando el gobierno si es la voluntad del pueblo y la que con sentido común promueve una economía social de mercado que cree riqueza y un estado de bienestar que la reparta vía impuestos como en Europa. La izquierda, que por el contrario, para preservar su hegemonía, viola las reglas democráticas básicas y toleran la violación de los derechos humanos de sus pueblos. Las que en nombre del pueblo estatizan y quiebran empresas y reparten sin producir y devastan sus economías y se endeudan hasta los tuétanos y gastan más de lo que les ingresa, terminan provocando catástrofes hiperinflacionarias que acaban con el empleo, con los salarios, las prestaciones y las pensiones de los trabajadores, los servicios públicos y terminan creando más pobreza que la que querían combatir. Esta es la izquierda, no sé si muy valiente, pero fracasada. Yo le diría al presidente Maduro y al PSV que en vez de estar desgañitándose contra las izquierdas que no piensan como ellos, reflexionen y aprendan de sus éxitos. Todavía están a tiempo. Entre autoritarismo y democracia, escojan democracia con todas sus consecuencias, incluyendo la alternancia republicana. Entre estatismo y economía social de mercado con estado de bienestar, escojan esta última para que ofrezcan crecimiento con justicia social y oportunidades para todos. Todavía están a tiempo. Los espero mañana, amigas y amigos, en su espacio Tus Derechos Humanos en 5 Minutos. ¡Gracias!